Hoy tenemos un video súper especial, estamos súper contentos porque lo vamos a conseguir un video de Polo Polo, nos lo habían pedido. Sí, la verdad, cuando subimos de esta terrible noticia, cuando murió, quisimos reaccionando a uno de esos videos como más icónicos, pero el problema es que tenían copyright y no podían. Bueno, aquí le vamos a compartir parte del video que habíamos grabado con anterioridad, así que estén atentos. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les tenemos un video más, pero un video muy especial porque es un homenaje en quien envía se llamó Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, más conocido en México y en el mundo del espectáculo como Polo Polo. Uno de los comediantes más emblemáticos de México, creería yo, fue ese primer pasito, la primera vista que tuvo México a través de los ojos de una persona que era un poco escandalosa, por decirlo así. Sí, pues eso decían de sus monólogos, que eran un poco escandalosos y muchos fueron censurados, por eso es que no se encuentran tantos videos de él, ¿no? Porque él no tenía pelo para hablar. Y creo que los mexicanos, honestamente, se caracterizan también por eso, porque lo que hemos podido ver en los videos que hemos reaccionado y los comentarios que nos han dejado, es que ellos hablan del día de hoy vivir, y el día de hoy vivir se fudo más que todo en cosas como esta. Sí. Bueno, esa persona nació el 4 de marzo de 1944. Sí, y murió a los 78 años de edad. Sí. Empezó su vida, pues, en este medio, desde los 15 años, pero obviamente, pues, no era tan conocido. Ya en tal como dar espectáculos, en la década de los 70 empezó, y se retiró en 2016 debido a complicaciones de salud. Algunos medios dicen que fue Alzheimer, pero la verdad no tenemos claro por qué fue. De verdad, le mandamos un abrazo grandísimo a los hermanos mexicanos. Sabemos la pérdida que ha sufrido. A su familia, que es de mucho apoyo. El hombre nace para un fin, y quizás el fin del hombre era hacer reír a la gente. Hoy va a hacer reír a Dios en el cielo, y sé que allá los ángeles también lo van a acompañar y van a reírse con él. Desde Colombia le mandamos un abrazo grandísimo, y esperamos, pues, que se recuperen también de esto. Sí. Y que lo recuerden como esa gran persona que fue, y el legado que nos dejó, ¿no? Los hombres nunca mueven. Solo pasan a otra vida, donde tienen que cumplir ciertas cosas. Así que creo que una de estas de este hombre es que nunca vamos a ir porque va a quedar en el corazón de mucha gente. Que lo vieron, que se rieron con él. Aún nosotros nos vamos a reír también con él en este video. Sí. Así que no vamos a estar triste, vamos a estar contentos. Porque quizás pasó a una mejor vida también. Sí. De pronto estaba sufriendo y, pues, eso era como su descanso, ¿no? También. Sí. Bueno, vamos a lo que vinimos. Como dicen, por ahí vamos a salir, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí quedó este video, ya que no pudimos publicarlo, debido a derecho a autor, copyright. Así que continuamos con nuestro video nuevamente. Sí, sí. Y en la escuela dice, no, chingón, yo creo que este es en ese término en primer lugar. Ay, que me falle, cabrón. La pata tenis. Sí, sí. Oye, pa, ¿qué pasó, chapa? ¿Te puedo platicar algo? ¿Qué? Sí, hombre, claro, claro, hombre, por favor. Siéntate, hijo. ¿Podría ser en el despacho? Mmm, algo serio. Llegaron al despacho con su pincha pipa. ¿Qué pasó, hijo? Hijo, algo, lo que te tengo que contar, está acabo. Pero lo vas a tener que contar, o si no, pues ya, a la chingada, vamos, ¿no? No, es que no te lo quiero contar, pero sí te lo quiero contar, pero es que no te lo quiero contar, pero es que no te lo quiero contar, pero me estás chingando, la verdad. O me lo cuento, o no me lo cuento, así ya, a la mierda, se acabó. Sí. ¿Qué pedo? Sí, bueno, alguien preña. Dijo, es que no sé por dónde empezar, hijo, mira, cuando eso pasa, generalmente lo mejor es empezar por el principio. Dijo, sí, 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 lo sé, pero es que el principio no está cabrón. Bueno, cambia, ya, venga, órale. Está como uvas. Dijo, bueno, pues va, cámarale. Papá. Uf. Uf. Recogí a la lori. ¿Quién es la lori? ¿Quién es la lori? Uf. Te triste a la lori, ¿quién es tu novio? ¿Doctor? ¿Un novio? ¿A tu novio? Sí. No me escapó. Nadie me escap... Este niño... Este niño... No me escapó, no me escapó, no me escapó, no me escapó. No me escapó, no me escapó, no me escapó. No lo puedo creer, pós pendejo. Vale toma. Es que no va a ver, güey. Se emocionó para el que le dio. Ya la hablo. ¿Sabes lo que yo hago cuando llego y está esperando en la sala? No la saludo. Me vengo al baño y le dice... ¿Qué? Si no, se me para ahí delante, dice, a ver, ¿qué? Ay, Dios. ¿Quién está acá, güey? Es que Karen, los ojos, Pablo, tengo un soco... ¡Ay, hijo de santo, me siento a poco! No, 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 me imagino un beso. Pónmela un día al otro. ¡Apá! ¡Nada de vida! ¿Qué? ¡No mames, papá! ¡No mames! ¡Ay, bueno, cabrón! Es que sin decir nada más. ¡No, qué vieja! Espérame, talísimo. No, 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 no. No lo puedo creer, es que no lo puedo creer, no mames. Señor, publíquelo. Es que no lo puedo creer, no, no. ¿Y ahora qué, Dios? ¡Hora es que sacarle al chaval! ¡Eres un pobre pendejo! ¡Me caguen que todavía no sabes trabajar y andas cogiendo pendejo! ¡Ya cabrón! Todo estaba de maravilla Hasta que el hijo del chavaco Todo estaba perfecto Apenas fue que le dijo que quedó un embarazo Ya se transformó Cuando él dijo Que no sabía por dónde empezar No sé por qué pensé Él dice que el colegio bien Que en lo que juega también bien Pues lo único que se me ocurrió fue a mí Dejó a alguien embarazada Porque quién más Pero el problema es que se la cogió Pero no Chispate a tiempo No mames Es de mierda Carajo Contigo No mames Qué baboso ¿Y cuánto vale? 50 mil baros Por qué no Por qué no Le echas frita Y por donde la cogías Se mueve Lo que sea No, papá ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Te haces? No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Pendejo Papos Chinga Ay, no Ay, no Me ayudaba Te ayudé a coger Pero no, ¿verdad? Ay, no Pendejo Pues sí, qué chingoncito ¿No? Sí Yo creo que yo ya se le hubiera sacado tres de chingos Que ya se le hubiera sacado tres de chingos Que ya se le hubiera sacado tres de chingos Que ya se le hubiera sacado tres de chingos Pobre pendejo Como tú Pues nada, cabrón ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te puedo dejarlo ir solo Porque eres un pobre pendejo Sacó la chaquera Genial, o sea, como los gestos que hace Como lo dice Uno como que se le raspasa esa emoción Así de ladito Tú o no Ay, sí Eso sí te vio No, no, no ¿Cómo se haces padre de la lórica? De Carlos López Pérez Ah, ok Ay ¿Aquí se dice que lo quieres? Sí, lo está Tiene un brazo ¿Cuál es? Dos años No te voy a elegir la palabra Dos años No hay lana para desmadre Para fiestas Para viajes Para nada Ah, bueno Déjale eso Claro ¿Claro? ¿Queda claro? Sí ¿Lo quieres? Sí Mucha Ya Calladito Chingar a su madre Órale Y cuidado Y se lo piensa a tu puta madre ¿Eh? Pendejo de mierda Pero si lo puso en un mil surro Si se quedó pensando Porque si estaba guapa No había pasado 60 días De acá y 48 Tal vez 50 días Llega el moconete Que es un pinche desmadroso De 14 años ¿Qué pasó? Vete a ver Vete a ver mis huevos Cabrón Ahí me saludas Con un beso No, parecemos putos Papá No Son unos putos Cuimple pende Con dame un beso Me caga que no paguen Me caga No, no, no Digo los monstruos Y entonces ya ¿Qué pasó? Me dijo ¿Cómo va la escuela? Dijo Voy a pasar No sé cómo Pero voy a pasar Y si va a pasar Tengo que dejar los huevos En la pinche barra Los dejo ¿Ok? ¿Qué? Pero voy a pasar Chingón ¿Y el fút? ¿Cómo vas en el fút? El equipo está jugando De poca madre Papá Pero de poca madre A mí ya me corrieron El equipo Pero están jugando De poca madre Pero sabes qué jefe Es que si te tengo Que contar algo Órale cabrón A ver siéntate Podría ser en el En el despacho Y dijo Uh, uh, uh Tama madre Se me dijo ¿Qué? Dijo Papá Salud Papá Sí, era un hijo Pero era educado El pincel Papá Este Hace dos semanas Me cogió la Cristina ¿Y cómo? Pues fíjate que Estaba yo dormido Encuerado así Poca arriba Sí No Unas siete Me daban cachetadas En el pito Primero de muslo a muslo Pao, pao, pao Pao, pao Y luego de huevos a panza Pao, pao ¿Qué? Sí, ese cuento. Vamos a saltar este de 60 centímetros. Sí, sí, sí. Ahora vamos a saltar este de 240 centímetros. Dijo, ay, qué barato. Ay, no. Y ahora viene el triple, que es tres veces la chingadera. Y ahora el del agua, que es largo, como la cuaresma. Volamos. ¿Qué es lo que tú quieres ver? Por un poco me ves nunca, papá. No, Dios mío, ¿qué fue? Y otra vez empezamos por el principio y otra vez el triple. Y en el segundo del triple, mocos. Que se revienta y se chinga la silla. ¿Cómo? Así, quedó así. Así, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora No nosotras estamos estrando un potrillo Un pinche boconeche de mierda Pendejo, carajo Chingao Y ni siquiera le estamos en preguntarte A ver, ¿cuánto vale sacarse el pinche squintle? 65 ¿Por qué? Porque ahora es con la aspiradora, métele la coble de tu mamá Hasta los cerebros le sacan a la pinche vieja de mera No, papá, no mames Tiene que ser un sanatorio con higiene Higiene, pente ¿Cómo se llama el padre de esta niña? Este... José Pérez López Igual que lo que tu mamá Ah, ¿es lo mismo? O sea, creatividad saca, ¿no? Ah, no, no es el niño Toma, dile a tu hermano lo que tienes que hacer Cuidado y se lo cuenta a tu puta madre Y adiós O de tu pinche madre, adiós Estaba el cabrón verde del coraje Pero verde, cabrón Salió y iba llegando la nena Ay, no 19 años Porque era gemela Ay, no, pobre señor Antes de darle un infarto Ay, no Antes de darle un infarto Ay, no Vale Sale papá y la niña Y la niña te rompe la mano O sea, las mujeres, las mujeres, tus hijas te parten la mano Papita Papita Y le dice Blah Y le dice ¿Cómo está el más guapo de todos los papás del mundo? Ay, ay, mujer, eres bueno No, no, papita, es que te amo Te quiero tanto en mi corazón Ay, no Y más besos Ay, divina Estás preciosa, mi amor Y tú, papita, estás divino Divino Ay, gracias, mi hija ¿Cómo estás, mi vida? Yo embarazada, papita Ay, vaya O sea, que vamos a cobrar, carajo Ay, no No, no, no Hasta que vamos a cobrar O sea, le tocaba ahora a ellos recibir la plata de los otros O sea, si la pillaste Sí, sí, sí Según él, siempre le daba la plata a los hijos A nombre de los padres de las mujeres que eran O sea, esta vez si le tocaba a él Ay, no, mamá Uy Bueno, polo, polo Así que descansa en paz Y buen video Demasiado bueno Eh, con razón Lo solicitaban tanto Sí, o sea Wow, mis respetos para ese señor Eh, la verdad Nos pareció un excelente humorista Y pues Qué triste que lo hayamos conocido tan tarde, ¿no? Sí Y no poder darle Darle de pronto ese homenaje en vida Hubiera sido chévere, pero bueno No, y también la otra es que El contenido del hombre es bastante protegido Es muy difícil conseguir un contenido así No, y protegido por Pocas personas que lo tienen Pero también hay muchos vetados, ¿no? Sí Hay muchos videos que le vetaron a él Pues Ajá Por los temas que toca Al hacer los chistes Hay muchos Porque son chistes verdes Sí Y bastante verdes Sí, pero la verdad Estuvo genial Espero les haya encantado Por favor, no olviden de seguirnos Activar esa campanita Comentar mucho Y darle mucho, mucho amor a esta publicación Y darle mucho